Vuelvo a despertar Quieres respirar, qué tonto recordar Lo que he dejado atrás Sigo esperando lo que ya no fue Un día cualquiera que te aparezcas Un día que seas para mí Un día cualquiera que te aparezcas Tan solo un día para mí Tengo que esconder Mis canas de ti Regálame un momento antes de partir Un día cualquiera que te aparezcas Un día que seas para mí No habrá preguntas Ni habrán respuestas Tan solo seas para mí Un día cualquiera que te aparezcas Un día cualquiera que te aparezcas Un día cualquiera que te aparezcas Un día cualquiera que te aparezcas